Son los demonios de tristeza, amargura, odio, depresión, miedo, pánico, ejemplos, divorcios, violaciones, accidentes, atracos, muertes, adulterios, infidelidades. 9.5. Por brujerías. Esta es una parte muy común. Casi en todas las liberaciones tenemos estos casos. Por esta razón, le dedicaremos abajo un capítulo a este tema. 9.6. Maldiciones por palabras. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que nos dicen o decimos. He encontrado muchas personas que les he dañado su vida porque alguien le dijo a sus padres que sus hijos serían drogadictos, y realmente lo fueron. Incluso las letras de las canciones que escuchamos o cantamos. Hay algunas letras de canciones donde las personas generan ataduras para nosotros mismos, especialmente las de tristeza, despecho y, por supuesto, todas las no cristianas. Las palabras más comunes son, nunca te casarás, serás un don nadie, eres un bruto, eres un flojo, etc. 9.7. Puertas. Casos especiales y testimonios. Estas han sido por experiencias propias. 9.7.1. Por atacar erróneamente a un principado. No es nuestra labor hacerlo. Podemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús que lo haga. Él sí puede hacerlo, no nosotros. El problema es el pecado. Los pactos sobre una región que haya hecho alguien, especialmente presidentes, gobernadores o cualquier persona con autoridad, podría ser la causa en esa región determinada. En ese caso, hay que anular ese pacto en el nombre de Jesús y listo. Así de sencillo se soluciona el problema. Siempre hay que quitarles el derecho legal y luego expulsarlo. Sería mejor si se conoce cuál fue el pacto. Pero si no se sabe, no importa. Usted por fe puede cancelar todo. 9.7.2. Por violar los supuestos derechos de los demonios. Cuando una persona tiene demonios, por lo regular, los demonios se hacen los dueños de todo lo que está bajo su propiedad o autoridad y lo defienden. En general, si una persona tiene demonios, estos se hacen dueños de todo lo que tenga en su propiedad. O creen tener derechos sobre ese objeto y lo defienden, atacando al supuesto intruso. Ejemplo, las camas, ropa, etc. Testimonio por violar los supuestos derechos de los demonios. Una vez estaba ministrando una familia en un cuarto y quedé cansado. Entonces me acosté unos minutos en una cama que estaba ahí. De pronto tuve un ataque fuerte de un demonio que pasó por el lado derecho de mi pecho, hacia el izquierdo, y de ahí para el corazón. Y este empezó a latir muy rápido. Era taquicardia. Y yo reaccioné haciendo una autoliberación. Pero nada. El demonio no se iba. Ya me estaba preocupando. Y me estaba quedando sin fuerzas. La hermana que estaba ahí empezó también a orar, pero nada. Estaba casi histérica. El demonio no se me quitaba. Dios me envió a otro de sus siervos con experiencia en liberación y Dios lo usó para liberarme. Ese fue un tremendo susto. Aunque yo sé que ellos no pueden quitar la vida sin el permiso de Dios. Y yo estaba haciendo su voluntad. El problema fue que yo me descuidé. Me confié en no limpiar espiritualmente esa cama. Porque siempre hay que hacerlo cuando la cama o el cuarto no son propios. Ya que luego me enteré que en esa cama dormía un joven drogadicto. Ya que había estado tres días en la calle drogándose, como era su costumbre. 973. Por pesadillas. Durmiendo. Los demonios son muy astutos y traicioneros. Se aprovechan de todo. Para lograr entrar en nosotros y atormentarnos. He descubierto que ellos pueden entrar durante los sueños y pesadillas. Ellos empiezan atacando nuestra mente todo el tiempo. Especialmente nuestros sueños. Cuando no nos podemos defender. Por estar dormidos. Por eso es muy necesario siempre estar orando y reprendiendo. De esa manera, aunque estemos soñando o teniendo pesadillas, podemos lograrlo. El Espíritu Santo nos hará recordar y aunque estemos durmiendo, podremos defendernos. Los más comunes son pesadillas de miedo, terror y pánico o los de sueños eróticos. Cada vez que tengo una pesadilla o sueño, reprendo. Y si me despierto, continúo reprendiendo. Y he llegado a sentir cómo salen por mi brazo al moverse involuntariamente e inmediatamente limpio el cuarto. En todas las ministraciones, pregunto acerca de este tema. Y si son repetitivas, les pregunto que me cuenten más o menos los sueños. Las siguientes son algunas de las puertas que hemos encontrado y que dan entrada a demonios. Por lo general, el pecado es la principal causa de entrada. De hecho, cada pecado que cometemos es una puerta por donde puedan entrar los demonios. 1. Abortos 2. Abortos forzados 3. Accidentes Adorar a María Leónza 5. Adorar a San Gregorio 6. Adulterio 7. Artes marciales 8. Atacar a los principados 9. Bestialismo 10. Brujerías enviadas 11. Catolicismo 12. Chismosear 13. Cigarrillo 14. Cocaína 15. Criticar 16. Dedicaciones a santos 17. Drogas 18. Escuchar música rock 19. Escuchar sermones de propiedad financiera 20. Fornicación 21. Fraude 22. Homosexualismo 23. Horóscopo 24. Idolatría a personas 25. Idolatría a santos 26. Imposición de manos no santificadas en pecado 27. Ira 28. Lujuria 29. Maldecir 30. Marihuana 31. Mentir 32. Metálica 33. Miedos 34. Mormón 30. Hablar en esta parte de conocer las puertas principales o las puertas de entrada demoníaca Cuando digo demoníaca, casi siempre digo y me refiero a enfermedades, porque va relacionado. Donde hay enfermedades, casi siempre hay demonios. Y donde hay demonios, hay enfermedades y destrucción. El 80-90% es así. Entonces hay cuatro formas generales en que puedan entrar los demonios, las cuales tengalas en cuenta cuando ministre las liberaciones. Personalmente las tengo muy en cuenta, porque por esas puertas generales son las entradas de los demonios. 31. Primera puerta. Maldiciones generacionales. ¿Qué son maldiciones generacionales? Son consecuencia de actos de nuestros antepasados. Padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos han cometido pecados y han pasado a nosotros. Hay también maldiciones generacionales que no solamente provienen desde la tercera o cuarta generación, sino que desde la décima generación. La maldición desde la décima generación trata directamente en la palabra de Dios sobre los hijos bastardos. Ellos son aquellos hijos que son engendrados fuera del matrimonio. Podemos decir que mucha gente ha caído ahí. Una buena parte de la humanidad está relacionada a esta maldición. Familias, amigos, vecinos. Actualmente se comete más pecados de esta naturaleza que otros. Por lo general, casi siempre un hombre tiene varias mujeres. Tienen probablemente una mujer oficial que es la esposa. Y aparte tiene un montón de mujeres más dando vueltas por ahí, teniendo hijos que no son concebidos en matrimonio. Ellos son llamados hijos bastardos. Y en un pecado que se cometió en ese momento y cuya maldición alcanza hasta la décima generación. Y son estas maldiciones las que ejecutan los demonios. Ahora mismo es más común ver hijos nacidos de relaciones pasajeras, de las llamadas parejas. Viven un tiempo juntos y se separan cuando piensan que se ha desgastado la relación. O cambian simplemente de pareja. Viven sin un vínculo matrimonial, pero traen niños al mundo. Entonces, las maldiciones se van multiplicando. El mal va en aumento. ¿Me están entendiendo? Ese es un típico ejemplo de una maldición generacional de hasta 10 generaciones. Ellas van pasando de una en una. De las generaciones de las personas, imagine que en cada generación siguiente ocurre el mismo pecado. ¿En qué generación se cortará esta maldición? Entre las maldiciones de tercera y cuarta generación, tenemos que igualmente nuestros antepasados cometieron pecado de fornicación espiritual. Es decir, tuvieron dioses ajenos al Señor, a pesar de la advertencia de Éxodo 20.1.6. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, Pregunto, ¿Se dio cuenta cómo es aborrecer a Dios? ¿Cómo y qué es la idolatría? Los antepasados de las personas tienen muchísimos idólatras. Muchas personas que adoraron imágenes, esculturas a dioses ajenos al Señor, a animales, personas u objetos. Dios es celoso y fuerte. No lo dude. Además, vemos que la maldad de los padres sobre los hijos es visitada y claramente hasta la tercera y cuarta generación. 10.2. Segunda puerta. Son los pecados propios. Los que cometemos consciente o inconscientemente. Ello proviene de nuestra conducta. Son los pecados propios. Los que cometemos consciente o inconscientemente. Entonces, la única manera de cerrar esta segunda puerta es a través de Cristo, quien ya nos liberó en la cruz del Calvario. Pero ahora tenemos que echar fuera a los demonios que ingresaron por esos pecados. 10.3. Tercera puerta. Los traumas. Producto de accidentes emocionales o físicos. En accidentes de vehículos entran muchos espíritus demoníacos de temor, de miedo, de muerte, cualquier otro tipo de accidente, un aborto, un acto de violación de hombre y o mujer. En cualquiera de los dos casos entran demonios. Cuando se hace una historia de alguien y se descubre que la madre de ella o la abuela fueron violadas, lo más seguro es que hay demonios allí. Y esos demonios que entraron siguen haciendo daños al pasar de una generación a otra generación. Esos son los traumas físicos y los emocionales. Los accidentes y traumas emocionales son muy delicados. Los accidentes traen miedos, tristeza, llanto, pánico, terror, rencor, cólera, ira y otros. Esos son espíritus de maldad que entran en la persona y se quedan a gobernarlos. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante la liberación en el nombre del Señor Jesús. Jesús, nuestro Rey y Señor. Aunque los aspectos emocionales son diversos en toda nuestra vida, tenemos que tener presente que maltratar a una persona, golpearla, insultarla, ofenderla, engañarla, etc., trae como consecuencia también demonios, que a través de los traumas se quedan en las personas, hermanos o hermanas. El resultado de los traumas no se ven en el mismo día. Suele pasar un tiempo para manifestar lo que el demonio hace silenciosamente en la persona. ¿Comprende? Por eso recuerde, trate bien a su prójimo, su familia, sus vecinos, sus amistades, aun a quienes fueran sus enemigos. Entonces, ¿cuán necesaria es la liberación en Cristo? La lengua tiene un poder grande. Dependiendo de lo que hablemos, vienen bendiciones o maldiciones. Nos envían maldiciones cuando nos dicen, por ejemplo, Todas estas palabras son maldiciones que las ejecutan los espíritus malos. Hablemos un poco aquí sobre la brujería. ¿Las brujerías pueden entrar a un cristiano? No le puede entrar ninguna clase de demonios, siempre que el creyente esté a cuentas con Dios. Pero si el cristiano peca y le han enviado brujería, sí pueden entrar los demonios que estaban dando vueltas alrededor. Esperando que el cristiano abriera la puerta para entrar. ¿Se acuerdan el demonio que salió de aquel pastor? Los brujos se unieron, le hicieron brujería, le enviaron demonios. Ellos cuentan que no podían entrar y no podían entrar. Pero hicieron que a través del pensamiento, el pastor buscara e investigara lo que es la mente. El control mental, sobre mensajes subliminales. Y así pudieron entrar. Gracias a Dios, él fue liberado. Entonces son cuatro puertas gigantes que hay. Por esas puertas entran los demonios. Si usted no saca ese demonio que está allí, pasará a sus hijos y nietos. Todas esas cosas son una realidad hoy día. Bien, me voy a enfocar un poco en las puertas generacionales. Es una tremenda puerta que sin pensarlo, ya uno nace con demonios. Nace con una tendencia a actuar de determinadas maneras. O formas que uno mismo se pregunta, ¿por qué yo actúo así? O ¿por qué hago esto? Por ejemplo, si usted y su papá son alcohólicos o drogadictos, lo más seguro es que hay una maldición generacional. Y les aseguro que aunque usted sea cristiano, no ha sido libre de ese demonio. Si usted no lo saca, pasará a sus hijos y nietos. Todas esas cosas son una realidad hoy en día. Yo tengo muchos casos, como les dije, y es verdad. De casi la mayoría de las personas que han sido libres, el 95% de personas estaban oprimidas por demonios, por los pecados de sus antepasados. 10-4-1 Un testimonio de una señora de 70 años. Esta es una mujer de Dios, entregada a las cosas de Dios, la cual había tenido una vida muy complicada. Ella estaba viviendo sola después de haber tenido dos fracasos matrimoniales, y además tenía dos hijas, las cuales vivían separada de ella. Lo curioso era que ninguna de esas personas querían saber nada de ella. La rellazaban. Entonces, cuando le hago liberación, salieron los demonios hablando. Porque los demonios hablan. Uno de ellos confesó lo que pasó en la familia de ella. Era que su papá, antes de casarse con la mamá, tuvo otra mujer y tuvo hijos con ella. Pero este hombre no se casó, y tampoco reconoció a sus hijos y la dejó. Después, este hombre se casó y allí tuvo sus hijos. ¿Qué pasó? Que aquella mujer que tuvo él, se fue donde una bruja, una mujer que sabe de ocultismo. Eso hay en muchas partes. Le hizo brujería, una maldición de destrucción para él y su descendencia. Ese demonio entró cuando fue enviado allá. Tremendo. Toda una vida destruida de esta mujer, gracias a Dios, fue libre. Pero entonces, ya se había destruido toda esa cantidad de vida. Es toda una vida. 70 años. La palabra de Dios dice, Si obedeces mi palabra, serás bendecido. Y todo lo que toques será de gran bendición. Tu tierra será fértil. Todo es bendición. No hay ninguna clase de enfermedades. Todo es bendición. Pero también dice, Si no obedeces mi palabra, te maldeciré. No serás prosperado. Trabajarás y otro tomará el fruto de tu trabajo. Enfermedades raras vendrán a ti. Enfermedades incurables. Llagas. Todo eso dice. También menciona que alcanzará hasta la tercera y cuarta generación esa maldición. Las maldiciones son una realidad total. Y llegan. Les pasa a las personas. Hay gente que andan con ira. Se ve mucho en los jóvenes. Pero es resultado que papá y o mamá eran enojones. También son demonios que están allí. Recuerde que Dios todo lo hizo perfecto. Hay homosexuales que realmente son varones. Lo que pasa es que el demonio que está dentro de esa persona lo hace inclinarse a esa preferencia de error. Cuando el demonio se saca de la persona. Ella queda libre. Y queda normal. Yo he tenido los casos de dos hombres quienes eran homosexuales. Ellos se sometieron a la liberación y quedaron libres gracias a Dios. Incluso uno de ellos ya se iba a casar. Entonces, ¿qué sucede? Hay homosexuales con demonios que vienen de los antepasados. Vienen de papá, mamá o abuelos que fueron homosexuales. Entonces, las personas nacen con ese problema. Pero al sacar el demonio, se acaba enseguida este. Hay actos donde a corta edad, el hombre ha sido violado. Entonces, entra el demonio de violación y la persona se convierte en homosexual. El demonio que está allí hace que la persona se convierta en homosexual. Incluso muchos quieren salir de eso. Pero no pueden. Hombres de Dios que no pueden. Muchos luchan con sus pensamientos, emociones, recuerdos y todas esas cosas. Pero la clave es sacar el demonio. Una vez echado fuera el demonio, se acaban enseguida esos pensamientos y perturbaciones. Entonces, las maldiciones generacionales son tremendas, hermanos, hermanas. Si la persona no ha recibido liberación, el demonio podría seguir allí. Por eso al espíritu malo, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Es responsabilidad de los pastores, de los líderes de la iglesia, de echar fuera a esos demonios y sanar a los enfermos. El acto de recibir a Jesucristo es tremendo, es una gran bendición, pero no implica que el demonio se vaya. Tiene salvación y todo, pero el demonio que está ahí no se va. Es responsabilidad de los pastores, de los líderes de la iglesia, de echar fuera a esos demonios y de sanar a los enfermos. Y eso es delicado. Y eso no lo están haciendo. Y es su responsabilidad. Sí, las maldiciones generacionales es una realidad palpable. El consultar brujos es un pecado y una puerta abierta para los demonios. El acto da miedo. Es que si los demonios no han sido echados afuera, pero gracias a Dios que tenemos la autoridad en Cristo para hacerlo salir. Esa es la ventaja de cada liberación. Lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es tremendo. 10-5. Puertas comunes. 10-5-1. Sobre los chistes y la burla. Estos ejemplos nos darán claridad. Vea, si una persona se cayó al piso y usted se burló, hermanos, hermanas, usted cometió un pecado ahí. Una pregunta, ¿y por qué no reírse si causa risa? Porque no hay que hacer las cosas del viejo hombre. Tengan cuidado, no se rían. Ayude a ponerse de pie a esa persona. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno viene a Cristo, es totalmente transformado. Por eso es que entre más rápido conozcamos las cosas de Dios, evitamos todas estas situaciones. Ese hombre que se cayó ahí, incluso si no conoce a Cristo Jesús, tenemos que tener presente que Cristo también pagó un precio por él y de sangre. Y lo ama. Y ese hombre, si no conoce a Cristo, se va para el infierno. Peor. Sufre más. Entonces, usted por eso, hermanos, hermanas, no se rían. Un ejemplo. Usted tiene un hijo y este se cae. ¿Usted qué hace? Corre enseguida. ¿Sí o no? ¿Y si alguien se ríe de su hijo que se cayó? ¿Usted qué haría con ese hombre que se ríe? ¿Lo aplaude? ¿Y lo felicita porque se rió de su hijo? No. Ahora, nosotros que somos pecadores defendemos nuestros hijos. Cuanto más nuestro Señor, quien es santo y puro. Es necesario tener cuidado con esas cosas. El simple hecho de burla abre puertas, hermanos, hermanas. Veamos ahora. Si un borracho se cae y usted se ríe, el simple hecho de reírse es un gran problema, hermanos, hermanas. Hay hermanos. No se rían. Si el borracho muere, el demonio reclama el derecho de seguirlo por haberse burlado. Las cosas con Dios son en serio. Él es santo. Ahora, los ejemplos que hemos visto, y lo he descubierto con los demonios. Les preguntaba, ¿demonio por qué estás ahí? A lo que ellos contestaban, porque esta mujer se reía del borracho. Este se murió y yo la seguí a ella. Aquí estoy desde ese momento. Las cosas de Dios son bien serias. Recuerde, Dios con mano poderosa sacó a su pueblo de Egipto, con señales y prodigios, y aún así el pueblo de Dios se puso rebelde. Y les dijo, no van a entrar. Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Solamente van a entrar de 20 años para abajo. Los jóvenes, todos ustedes van a morir en el desierto. Si uno es de Dios, hay que tener un temor reverente ante él, porque él es santo. Usted dice, Señor, perdóname en el nombre de Jesús, y usted sigue haciendo lo mismo. No, no, él es santo. ¿Por qué en las casas hay pleitos? La plata no alcanza. Los negocios no prosperan. Hermanos, hermanas, son ellos los demonios, por las puertas que se les abren tranquilamente. 10-5-2. La ignorancia. ¿Sabe lo que es violar los derechos territoriales? Donde usted se pone a atar, por ejemplo, voy a atar al Principado de Minnesota. Voy a atarlos en el nombre de Jesús. Voy a subir a los cerros. Voy a hacer guerra contra ellos. Hermanos, hermanas. Usted está haciendo algo que no le corresponde, que ya la ley divina de parte de Dios está establecido aquí. Hay cosas que usted puede hacer y debe hacer, y otras que no puede hacer y debe hacer. Cosas que sí, otras que no. A Satanás, ¿quién lo va a destruir? Usted no. Jesús es quien lo hará. Dice en el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que lidiar con lo que está aquí, no con lo que está allá. Sabemos que los demonios principados operan organizados en este barrio o en otro. Pero, ¿cuál es el problema? Es el pecado. Los demonios son consecuencias, son frutos. El problema es el pecado. Tenemos que dejar el pecado. Y para eso murió Jesús en la cruz del Calvario, para que a través de Jesús el pecado sea quitado. Lo que yo antes hacía era mujeriego. Yo ya no lo hago. Yo ya no podía dejar de mujerear. No podía. Ese pecado estaba en mí. No podía. Tenía que haber un poder sobrenatural y Jesús me lo quitó. Aquí puedo estar tranquilo en este estado. Ya mi esposa puede estar tranquila. Quedé liberado. Se me quitó el pecado de mujerear. Él es quien quita el pecado del mundo. Jesucristo. Aleluya. Gracias a Jesús. A Él hay que amarlo, hermanos, hermanas. Entonces, derechos territoriales. No. ¿No? No, hermana. Eso no funciona así. Eso no queda atado. Así fuera fácil. Una hermana que conocí en el pueblo me dijo que estaban atando al principado del pueblo. Y cuando le pregunté sobre cómo lo atan, me respondió, Nosotros en la iglesia nos levantamos temprano a las 5 de la mañana a orar. ¿Y qué es lo que oran ustedes? Me mostró un listado. Y al verlo le dije, Hermana, eso no funciona así. Digamos que una sola persona que lo haga, ata el principado. Lo ató para siempre. Entonces ya no habría más que hacerlo. ¿No? No, hermana. Eso no funciona así. Eso no queda atado. Así fuera fácil. Entonces, a esta persona le expliqué que Dios no nos manda en ese tipo de peleas espirituales que son indebidas. Las peleas que nosotros ganamos son las que Dios manda a pelear. Esas peleas no son de nosotros. Cometemos un error al ir a peleas que Dios no nos ha mandado. Perdemos esa pelea. Él nos protege en su gran misericordia y todo eso. Pero esas peleas espirituales no son nuestras. Entonces me dice la hermana con razón. Ahora entiendo por qué me accidenté en la moto y el palo de escoba de la casa se me quiebra. Claro era que ella estuvo haciendo algo indebido. No estuvo en pecado, ni nada por el estilo. Pero estaba haciendo algo que no le tocaba a ella. Sabemos que el reino de las tinieblas está organizado. Como lo dice el libro de Efesios 6. Por ejemplo, no podemos meternos en lugares altos si todavía el lugar más pequeño no lo hemos conquistado. A mí el Señor me liberó de muchas maldiciones de mis antepasados. Ahora es necesario gobernar primero nuestra casa y cuando pasemos ese nivel, si Dios lo permite y nos lleva a otro nivel más alto, Él no va a exponernos a pasar cosas que no podamos. Él no nos va a dar cargas que no podamos llevar. Me dicen, usted nos explica que hay áreas donde no podemos entrar. Por ejemplo, a dar principados, potestades, gobernadores, cuando los demonios de menos rango no los hemos expulsado. Contesto. Ahora bien, a estos demonios no hay que hacerles nada. Usted con ellos no se meta, porque no está establecido en la palabra de Dios. Los ángeles se encargan allá. Pero usted no puede ir. Pero usted puede pedir, Señor, intercede por esta ciudad. Ata a los enemigos y principados. Que el Señor lo haga. No se compliquen la vida. Ustedes intercedan por este barrio. Señor, ayúdanos. El Señor lo hace. Somos sus hijos. En su misericordia lo hace. En su tiempo lo hace. Pero usted no lo haga. Nosotros sí podemos hacerlo directamente acá sobre nosotros. Es nuestro derecho hacerlo. Y hay que hacerlo. Pero no en los territoriales. Porque te entran, te atacan la vida y te pueden afectar. Lo atormentan por todos lados. Con los vecinos, con el jefe de trabajo, las amistades, etc. Hay que tener cobertura espiritual para que oren por usted. Antes de venir aquí, la iglesia oró y me envió para acá. Yo no viajo sin pedir oración. No. Si lo hago, es posible que yo tenga un demonio de soberbia ahí. En esto la humildad es la clave. Ustedes, hermanos, hermanas, hablen con el pastor o la iglesia para que ore. Y los envíe a hacer la misión. En mi iglesia les digo a mis hermanos que oren por mí porque voy a viajar. Y oran. Y luego viajo, pero con la bendición de mis hermanos. Igual ustedes, por favor, oren por mí siempre. Necesito oración. Ataquen estas cuatro partes. Pecados generacionales. Propios. Brujerías y traumas. Accidentes físicos y emocionales. Bien. Hermanos. Ya sabemos de las cuatro puertas principales. Casi siempre vienen demonios por esos lados. Es bueno e importantísimo conocerlos. Porque cuando ustedes se vayan a hacer autoliberación o liberación. Ataquen esas cuatro puertas. Pecados generacionales. Propios. Brujerías y traumas. Accidentes físicos y emocionales. Ahora no voy a tocar mucho los pecados propios. Porque son casi igual que los pecados de antepasados. Bien. Hay unos aspectos demoníacos. Pactos de sangre demoníacos. Se hacen dedicaciones. Usted puede no saberlo. Pero el abuelo, el papá, pueden haber practicado brujería, satanismo. Y es posible que lo hayan pactado. O dedicado a Satanás. Usted pertenece a Jesucristo ahora. Pero el demonio está en usted. De aquel que enviaron cuando hicieron un pacto de sangre. Los pactos de sangre los hacen de animales o humanos. Sacrifican humanos. Sacan sangre. Y hacen pactos. Y le dedican a usted. Se ve mucho de eso. Escuchen este testimonio sobre pactos demoníacos. Cuando empecé el ministerio, el primer caso que encontré en campaña fue del cantante de la iglesia y líder de alabanza. Le dije que dejara de tocar y que se pusiera adelante junto a los otros para ministrarle también a él. Porque a todos los ministros, cuando hago liberación masiva, también los incluyo. Porque es un pastor. ¿No creerá que no tiene demonios? Olvídense. Los demonios los enfocan más porque están a la cabeza. Entonces se sentó. Menos mal fue obediente. Hay algunos que no lo son. Conoció a un pastor que se sentó un momento. Se paró y se fue. Este sí fue obediente. El demonio que tenía él era un demonio pactado. Que decía haberse pactado entre los 5 y 7 años de edad por el abuelo. Y le dije al demonio, ¿y cumpliste? Sí, dijo. Yo cumplí. Este es mío y todo lo que tiene es mío. Y no me voy porque es mío. Y yo me decía, ¿cómo rompo un pacto de sangre? Ya iba a renunciar. Entonces le dije, demonio, vete para atrás que voy a hablar con Pedro. Nombre cambiado. Quiero hablar con Pedro. Yo pedía a las personas alrededor información sobre Pedro y ninguno sabía nada. Ni el pastor sabía mucho de él. Entonces volví a decir al demonio que se fuera para atrás. Que iba a hablar con Pedro. El demonio no obedecía. No dejaba que Pedro apareciera. Por momentos aparecía y decía, ayúdame, ayúdame. Y otra vez el demonio estaba al frente. Y yo me decía, ay Dios mío, el demonio no va a salir. Voy a pasar esto aquí para terminar mañana. Pero no aparecía Pedro. Y el demonio alzado ahí. Entonces Dios me reveló. El pacto de sangre de Jesús. Uno lo ve sencillamente. Pero el pacto de sangre de Jesús tiene una trascendencia tremenda y poderosa. Cuando uno lee en las escrituras donde Jesús dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, lo lee tranquilamente. Por eso es tremendo, poderoso. En el tira y jala con el demonio duré como hora y media, siendo ya la una de la mañana. El servicio fue larguísimo. Yo preocupado. El demonio seguía diciendo, y no me voy, es mío. Y le recordé el pacto de sangre de Jesús. Y el demonio que era violento, bien alzado, enseguida agachó la cabeza y se fue. Ni cuenta me di cuando se fue el demonio. Pedro quedó libre. Gloria a Dios. Claro, esto ocurrió cuando recién inicié el ministerio. Pero tremendo es el pacto de sangre de Jesús. Entonces, Pedro luego me decía, ahora entiendo por qué yo actuaba como actúo. Porque yo hacía cosas que no quería hacer. Entonces, hay pactos de sangre que a la gente le han echado. Escúcheme bien. Si usted tiene un familiar que fue o es satanista, hermanos, hermanas, escúcheme bien, porque ellos dedican a su familia a Satanás. 10.5.3 El afán es otro pecado también que la gente no le presta atención. Hermanos, hermanas, lo que diga la palabra de Dios, eso es y punto. No solamente se tiene que obedecer a diez mandamientos, sino que hay cosas que el Señor dice que no, y es no. Por ejemplo, el Señor dice, no os afanéis. Si tú te afanas, no le estás obedeciendo, estás pecando, y al pecar te entra el demonio del afán. Sencillo, hay gente que anda afanada por aquí y por allá, incluso hasta pastores, por hacer la obra de Dios. ¿Andan afanados? No, 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 tranquilos. Porque dice el Señor, no os afanéis. Y si te afanas, es desobedecer la palabra. Y ese demonio lo he encontrado, y se lo encontré a un copastor, por andar de aquí para allá. 10.5.4. El yugo desigual. ¿Sabes lo que es el yugo desigual? El Señor dijo, no os juntéis con yugo desigual. Lo ve, es peligroso, y eso implica en matrimonios algo tremendo. Si usted es cristiano, y se casa con un no cristiano, ahí está violando y dejando entrar demonios. Igual también en andar, en hacer negocios. El yugo desigual y sin todo, porque dice el Señor, no puede andar la oscuridad con la luz. ¿Entiende? Hay diferencia. No puede Satanás o el reino de las tinieblas unirse con el reino de la luz. Usted no puede andar de amistad de arriba para abajo, siendo usted cristiano con una persona inconversa. Porque esa persona espiritualmente le pertenece al reino de las tinieblas, y usted le pertenece al reino de la luz. Los demonios que están ahí, como usted está cometiendo un error, un pecado, te pasan para acá. Yo he encontrado demonios, en el que la mujer no era lesbiana, pero tenía un demonio de lesbianismo ahí adentro. La mujer me contó que cuando ella era niña, andaba de amistad con un homosexual. Hermano, hermana, los demonios pasaron a esa niña, y debido a ello, cuando adulta tenía pensamientos de buscar a una mujer, le preguntaba, ¿tú eres lesbiana? No. Decía, pero tengo esos pensamientos de lesbianismo. Entonces los demonios pasan. Yugo desigual, nada que ver, en negocios, en todo y en matrimonios, pues peor. Y se dice, yo me caso y la voy a convertir, o lo voy a convertir a cristiano. No. Tengo muchos casos como el de una mujer. Hace 20 años atrás, ella empezó a ir a la iglesia. Ella estaba recién convertida a Cristo, y un hombre empezó a asistir también al servicio de la iglesia. Así pasaron ni seis meses, que enamoró a la mujer y la sacó de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Todo eso, ¿quién lo planeó? El demonio que me estaba contando a mí la historia, en la liberación posterior, el mismo que estaba ahí dentro, me estaba contando a mí todo el proceso. Ahí está el video. Le envió a la mujer un hombre del cual el demonio decía, es mío. Ese hombre hasta cantaba en la iglesia, como cualquier realmente cristiano, y le puso el demonio un amor falso a la mujer, dice el demonio. Ella decía que lo iba a convertir a cristiano. Y yo digo, dijo el demonio, ¿quién va a convertir a quién? 20 años, la sacó del cristianismo. La mujer con una vida desastrosa, no había ido nunca más a la iglesia. El hombre drogadicto, fumando marihuana delante de ella, llegaba borracho todos los días. No tenían una vida común. Tenían hijos que dormían cada uno en su cuarto. El hombre en su cuarto. Y ella como una cualquiera en la sala tirada en un sofá. Ahí, una hija de Dios con una vida desastrosa, que, gracias a Dios, ahora está yendo nuevamente a la iglesia. Hermanos, hermanas, hay que tener mucho cuidado. Cuando el Señor dice no, es no. 10.5.5 Los pecados que cometimos en el pasado. Los cometió en el pasado, ¿entiende? Y si lo hizo en el pasado, hermano, ahí encontró el demonio una puerta. Claro, ahora no los está cometiendo, pero los cometió en el pasado, ¿entiende? Y si lo hizo en el pasado, hermano, hermana, ahí encontró el demonio una puerta. Y ahora mismo me está escuchando. Ahí está el demonio. 10.5.6 La brujería. Cuando usted va a un brujo, no piense que es aquel que tiene una cola. ¿Un sombrero de brujo? No. No, no. No. Hoy en día no hay tanta necesidad de disfrazar el asunto. Hoy está de frente. Basta que usted pregunte a alguien sobre quién sabe hacer estos trabajitos. Todo esto a usted le afecta. Y recuerden que no solo a usted, sino a toda su descendencia, ya que le ponen demonios alrededor de usted por el pecado. Mire cómo trabajan ellos. Le ponen demonios en usted, a su esposa, a los hijos, familiares, a los vecinos, para que usted le atormente en la vida. Hasta en el trabajo le colocan demonios para atormentarlo, y como la mayoría de la gente son del mundo, pues peor. Para que lo atormenten. Por eso hasta el jefe de usted le pone mala cara para destruirlo a usted. Es así como trabajan. Entonces, cuando usted va a un brujo de esos... Ay, hermano, hermana, usted ya pecó contra el señor. Hay que arrepentirse ante el señor para que esa brujería se pueda ir. Esas que se hacen para los negocios. Y demás con la lectura de las manos. Mi hermana, aquí presente, le entró demonio por la lectura de manos. Tanto que le dañaron la mano, la operaron. Y aún así, siguen los problemas. Pregunto, hermana, ¿cómo sigue la mano? Responde la hermana, bien. Tantos años en problemas. Aunque él seguro pagó como siete mil dólares. Porque para usted también fue incómodo y fue un simple pecado que cometió. Son cosas que le suceden a uno. Ustedes se están dando cuenta de... ¿Por qué hubo oposición en que yo llegara acá? ¿En que ustedes llegaran acá? ¿Se han dado cuenta? Es que el diablo no quería que ustedes supieran estas cosas. Porque el conocimiento es importante. Porque conoceréis la verdad y os hará libres. Y ustedes están siendo libres en este momento. Les dejaré un ejemplo de brujería. Me llamó una hermana de la iglesia diciendo que creía que su hijo de diez años estaba embrujado. Porque todo lo hacía con las dos manos juntas. El bombillo o foco caminaba brincando. Ella sentía que estaba atado. Me pidió ayuda para liberarlo. Yo le pregunté, ¿qué crees tú que haya pasado? Ella dijo que recordaba que su hijo peleó con otro niñito de la escuela. Que es oriental, vietnamita o no recuerdo. Pero sentía que algo le hicieron. Entonces lo llevaron a la iglesia. Y en la liberación el demonio se manifestó. Lo habían atado. Le habían hecho brujería. Se fue el demonio y se acabó el problema. El niño quedó normal. Hay muchas puertas que son pecados que se están cometiendo. Ejemplo, pornografías, fornicación, robos, mentiras, engaños, celos, trampas, pleitos, pensamientos negativos, malas palabras. Todas esas cosas son pecados. Son puertas. Participante. Pastor. R.M. Sí, dígame. Participante. Si yo tengo amigos homosexuales y quiero predicarles la palabra, pero como los conozco y me reúno con ellos, el problema es que me junté también para ir a disfrutar, ¿verdad? R.M. Sí, que usted vaya y predique la palabra, hay que hacerlo. Pero que no te pongas tú de amistad y vayas con ellos de arriba y abajo. No. Nada. Porque ahí está el problema. De predicarles, sí, hay que hablarles de Cristo. Pero tampoco se ponga a echar demonios de un inconverso. Algo importante. No se pongan a echar demonios de un inconverso. ¿Entienden? Ahora que ustedes saben un poco de liberación, no lo hagan diciendo, demonio deja esta criatura de Dios. No, no lo haga. Primero la persona tiene que ser de Cristo. Si lo haces, te puede causar un problema. El demonio te persigue. Espera la oportunidad y te ataca. Participante. O sea, primero viene la aceptación verdadera de Cristo. R.M. Que sea de Cristo. Que vaya a la iglesia y se congregue. Después de eso, sí puede ser libre. O si no es así, tendrían problemas ustedes. Participante. Entonces, si la persona no reconoce a Jesucristo como su Salvador. R.M. No. En su corazón, sí. Participante. ¿Lo que se debe hacer es orar a Dios por él? R.M. Ore por él. Señor. Ten misericordia de esta persona para que te conozca. Gracias por la pregunta. Algo importante. No se pongan a echar demonios de un inconverso. Durante el embarazo también pueden entrar los demonios. Mucho cuidado en el caso de los esposos que pelean en casa. El niño que está ahí es un ser humano. Está vivo. Ellos todo lo perciben. Lo oyen. Y los demonios también pueden entrar al niño. Mucho cuidado. Póngale canciones, alabanzas, cosas así. Tengan mucho cuidado. Entonces, durante el embarazo entran muchos demonios. Hay veces en que la persona quedó embarazada porque mamá y papá estaba en la discoteca borrachos, por ejemplo, y quedó embarazada. Entonces, es un embarazo no deseado. Entonces, entran los demonios de rechazo, culpa, desamor, etc. Entonces, eso es delicado. ¿Se dan cuenta? Es delicado. ¿Fue concebido en amor o fue un acto de lujuria? ¿O simplemente fue que les gustó hacer el amor? Algo así. Hay que tener mucho cuidado con eso porque entran entes espirituales sobre los niños, como desamor, y otros como les dije antes. Por eso es que hay niños con baja autoestima, rebeldes y más. Entonces, es porque desde el principio entraron entes espirituales por peleas, desacuerdos, etc. Hay mujeres que no quieren quedar embarazadas y se embarazan. Entonces, el marido se da cuenta de esto y la deja. Luego, ella le echa la culpa al bebé. Lo hace culpable por el marido que se fue, produciendo en la criatura rechazo. Por eso, cuando una mujer está embarazada, debe cuidar los bebés y darles amor. Ponerles alabanzas y todas las cosas buenas que ellos puedan escuchar. Si no los cuidan, pueden dañar toda su existencia. Muchos de nosotros fuimos concebidos de diferentes maneras. Tendríamos que preguntarles a nuestras madres, ¿cómo me concebiste y nací? En mi caso, mi papá estaba casado con otra mujer. Imagínese cómo fui yo concebido. Todos los demonios que mi papá tenía se pasaron también a mí, de fornicación y adulterio. Son generacionales. Pasaron a mí. Y tuve que sacarlos. Todos esos demonios en el nombre del Señor Jesús. Las maldiciones fueron quitadas. Todo me fue quitado. Pero ellos se quedan ahí. Ahora es nuestro trabajo sacarlos de ahí dentro. Por eso, Jesús se hizo maldición. Está escrito, maldito a todo aquel que fuera colgado en un madero. Él llevó todas las maldiciones de la gente. También iniquidades, que son los pecados más grandes. Y también todos los pecados y todas las enfermedades en la cruz por amor a nosotros. Para que seamos libres. Cuando usted acepta a Jesucristo automáticamente, usted queda libre de todo eso. Porque Él pagó. Porque usted pertenece a Jesús. Es como si usted se hubiera puesto en la cruz. Y de hecho, la palabra dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Entonces todo queda en la cruz. ¿Entiende? Entonces, ya no hay necesidad de romper maldición. Porque ya Jesús la rompió. Los pecados que usted cometió antes ya Jesús los llevó. Pero ahora los pecados que cometemos, queramos o no queramos, pecamos porque estamos en el mundo. No podemos equivocar. En algo que usted no lo quiera cometer, debemos confesarlo inmediatamente. Señor, te confieso el pecado de enojo y te pido perdón. Me equivoqué. El Señor te perdona. Y esas maldiciones se anulan enseguida. Pero el demonio no se va. ¿Entiende? Ese demonio de maldición no se va. Hay que echarlo. Veamos un ejemplo en la pastora aquí presente. Es pastora, perdonada y todo. Pero todavía hay un demonio generacional ahí. Si no los han sacado. Otro ejemplo. En los videos que les mostré. La señora de Canadá. Una hija de Dios. Pero estaba el demonio ahí. Hay maldiciones. Fueron quitadas. Todo fue quitado. Pero ellos se quedan en ese lugar. Ahora es nuestro trabajo sacarlos de ahí dentro. Por eso es importante ser de Jesucristo. Porque si la persona no lo es, siguen las maldiciones tranquilamente ahí. Y siguen los demonios. Y usted no puede sacarlos. Porque no es de Jesucristo. Si fuera de él, calificaría ser liberada. Porque Jesús quitó la maldición. Esa es la buena noticia. Por eso abracen a Jesús. Abracen a Jesucristo, hermanos, hermanas. ¡Aleluya! Ahora, usted no va a decir, demonio, ya el Señor quitó el pecado, quitó tu maldición y nada más. No. Usted tiene que tomar acción. Pero recuerde, es por fe. Tiene que creerlo, vivirlo y actuar de acuerdo a eso. Cuando tiene fe, usted actúa, se mueve. Yo tengo fe. Yo actúo. Me muevo. Soy salvo. Si tengo un demonio y ordeno te vas en el nombre de Jesús, usted no va a decir, demonio, ya el Señor quitó el pecado, quito la maldición y nada más. No. Usted tiene que tomar acción. Demonio. Te me vas en el nombre de Jesús y te vas porque Jesús ya pagó por mí. Él sufrió para que yo no sufriera. Ellos saben y dirán, ah, este, esta creyente tiene fe. Me voy, dice, y se va enseguida. Aleluya. 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 En este ministerio, yo no me encuentro ese problema de querer saber. ¿Qué pecado cometió mi padre a los antepasados para que este demonio se vaya? Dios mío, ¿cómo voy a ser yo para saber? Bueno, al menos este demonio dijo que el papá hizo tal cosa. Pero, ¿qué tal si son otros pecados? ¿Cómo sé yo? No hay necesidad de romperse la cabeza. Porque Jesús lo hizo todo. Aleluya. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Aleluya. Claro, por supuesto. Si usted sabe qué pecados cometieron, es mucho más fácil la liberación. Es por eso que es necesario de que llenen el formulario de liberación. Por eso hay gente que dice, yo ya no puedo tener demonios, porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Sí, tienen razón. Y es verdad. Pero tienes que actuar. Tú tienes que sacar el demonio que está en ti. Porque así dicen los pastores. No, tú no puedes tener demonios ni maldiciones, porque ya Jesús lo llevó todo en la cruz. Y es verdad. ¿Y ahora qué? Saca el demonio que tienes ahí. O ven, en el nombre de Jesús lo saco yo. Demonio, en el nombre de Jesús. Sal de ahí. Y se va enseguida. Pero si no lo hacen, o peor, impiden que alguien lo haga. O impiden que esa hija de Dios sea libre de un demonio. Por otro siervo u otro miembro del cuerpo de Cristo, ya que somos un solo cuerpo. 10-5-7. Las novelas. Aquí, ¿alguien ve novelas aún? ¿Vio novelas en el pasado? ¿Se acuerdan qué novela fue? ¿Y cómo se llamaba el actor principal? Bueno, lo más seguro es que hay un demonio con ese nombre ahí. ¿Alguien vio Batman? En el pasado, ¿vieron el principal actor de Batman? ¿Hay un tal Chucky? Es un demonio. Ya lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado, hermano, hermana. Hay un tal Chucky. ¿Alguien vio la novela La piel de Zapa? El demonio se llama Zapote. Usted ahora no ve novelas, pero en el pasado las vio. Ojo, no soy legalista. ¿Cómo fue pecado? Estaba pecando y pecó. Entonces los demonios entraron. Pues hay que sacarlos. Una novela trae muchas cosas. Tiene pornografía, infidelidad, peleas, chismes. Si no, no es novela. Porque eso es lo que le gusta al mundo. Casi todos vimos novelas. Por eso, si las vio, hay que sacar los demonios. La ventana. Que somos de Cristo y podemos ser libres. ¡Aleluya! No se pongan rabiosos, tranquilos. ¿Está bien? Más bien pónganse a orar. Señor, yo los perdono. Ustedes también van a ser libres. Sus familias, amigos y los demás en sus iglesias. Así que ustedes están aprendiendo cosas para ser libres. Así que ustedes también van a ser libres. Sus familiares, amigos y los demás en sus iglesias. Entonces, claro, que les va a ser difícil, porque no les creerán. Y les dirán legalistas, ¿estás loco? En la iglesia de usted, disciplina. Porque usted es rebelde por haber ido a otro lado a orar. Tremendo, hermanos, hermanas. Como cuando Jesús sacaba a los demonios en las sinagogas. ¿Qué decían los líderes religiosos? No vengan aquí los sábados a ser sanados, porque está prohibido. Hagan eso otro día. Oiga, alégrate, porque hay una sierva que tenía 18 años, encorvada y fue libre. Oigan, alégrense. No, rabiosos. Tremendo. No esperen que les den un premio. No. Cuando empecé este ministerio, yo sabía que iba a encontrar oposición. Cuando yo comentaba a un hermano cristiano que una persona estaba enferma años en la cama, que no podía levantarse. Y oré en el nombre de Jesús, y al momento se paró y caminó. Y esta persona dijo indiferente, ¡Ah, sí! Le dije, ¡Oye, no te vas a alegrar! Oigan, envidia. Celos se levantan. Hermanos. Tenemos un ejemplo que es Jesucristo. Y a Jesús también le hicieron lo mismo. Hermanos, hasta lo mataron por eso, por envidia. Hasta Pilato sabía eso, que era por envidia. Así que, no se pongan rabiosos. Tranquilos. ¿Está bien? Más bien, pónganse a orar. Señor, yo los perdono. Los perdono. Porque incomoda. ¿Está bien? Ustedes van a sus iglesias y dicen. Le cuento que llegó un hermano de Seedle, Washington. Y nos enseñó cosas así. Y yo feliz y sana. Y quedé libre, pastor. ¿Ah, sí? ¿Por qué fuiste? ¿Con qué permiso tú fuiste allá? ¡Ah, tremendo Dios mío! Amparame, Dios mío. 10-5-8 Las películas de terror, de miedo, de guerra. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién vio aquí películas de guerra? ¡Ay, Dios mío! Todos hemos visto películas de guerra. Hermano, yo aquí renuncié a películas de Calimán. El Hombre Increíble, Solín, mucha paciencia. Mandrake. ¿Quién vio Mandrake? Tira cómica Mandrake, el mago. Muchas películas que se vieron. Por ejemplo, las películas como Batman, Superman, etc. 10-5-9 Juegos en las escuelas. Ejemplo, el de lápiz. Ese demonio lo encontré. Son dos lápices. Ese juego se jugaba en una escuela. Y el hermano de la persona de Jesús liberó. No jugaba, pero vio. Y también tenía el demonio. 10-5-10 La tabla Ouija, bien conocida, es demoníaca. Es estar haciendo preguntas a los demonios sobre el futuro, presente o pasado. En Colombia había un juego con un vaso y un anillo suspendido, que se hacían preguntas diciendo, ¿Con quién me casaré? ¿No me casaré? El anillo se movía como péndulo en diferentes sentidos, respondiendo sí o no. Todo eso son magias, puertas que uno hizo. O los padres lo hicieron. Participante. Hermano, a la edad de ocho años vivíamos con muchos primos. Y llegó una muchacha roquera. Y vivió con nosotros en la casa. Y ella hizo mucho la Ouija, pero en papel. Yo no participé, pero sí estaba ahí mirando. RM. Hay un demonio de Ouija allí. Usted, aunque no participó, usted estaba ahí. Pero eso es delicado. Lo que nosotros permitimos es pecado. Por eso hay que alejar eso. Porque es pecado. Usted, al quedarse ahí, está permitiendo eso. Participante. ¿Eso es pecado por terceros? RM. No, eso es pecado propio. Participante. ¿Y qué pasa con la gente que en el pasado jugó en el casino? Todo eso son cosas demoníacas. Todas esas cosas, juegos de azar son demoníacas. Demonios de adivinación. Todas esas cosas hay que sacarlas en el nombre de Jesucristo. Entonces, la lista es grande. A ver, ¿tienen hijos? ¿Quiénes son casados aquí? Les voy a explicar algo aquí. Los padres son responsables de su casa. Y si la mujer está sola, ella es responsable de su casa, porque es la autoridad espiritual. También eso implica tener responsabilidad. Todo lo que pasa en su casa es su responsabilidad ante Dios. Si tiene un hijo o alguien grande y vive en su casa, y esa persona ve pornografía en su cuarto, él está pecando y también usted está pecando. Usted ante Dios es igual responsable. Si ese hijo tiene un computador para acceder a internet y hace cosas indebidas ahí, usted es responsable, aunque sea mayor de edad, si está en su casa. Porque su casa tiene que respetarla. Porque su casa tiene que ser santa. Porque usted es santo. Nada de pecado en su casa. Usted es responsable, aunque él le esté pagando ahí. Si no lleva su casa a maldición, entonces es cosa delicada. Es pecado. Usted puede orar, pero usted tiene que arreglar su casa, todas las cosas de la casa y luego sacar ese demonio. Pasa mucho con sus hijos. Si ellos son rebeldes, usted tiene que saber todo lo que pasa en su casa. Si usted es el jefe, pues como jefe sabe todo lo que pasa en su casa. Y tiene todo el control de la misma. Si usted no tiene el control de su casa, ahí está el problema. No hay mayordomía. Y lo más seguro es que hagan cosas indebidas en su casa. Esto está pasando muy comúnmente en el pueblo cristiano. Que el hijo o la hija esté metiendo a la amiga o amigo o su novio o novia a su cuarto y usted lo permite. Hermana, hermano, tenga temor. Él es santo. Dice él. Sean santos porque yo soy santo. Nosotros somos pueblo escogido. Real sacerdocio. Es delicado. El asunto es delicado. Entonces debemos actuar para que venga la bendición. A veces nos quejamos. ¿Por qué me va así? Nosotros debemos buscar la causa. La causa es el pecado. Usted es la autoridad. Tiene que tener control de todo lo que pasa en su casa. Participante. ¿Qué se puede hacer, hermano? Si uno de los hijos o familiares tiene su propia clave de internet, ¿tiene derecho de tener sus cosas allí? RM. Usted es el jefe de su casa. Usted es la autoridad. Tiene que tener control de todo lo que pasa en su casa. No tiene nada que usted desconozca. Es más, si su hijo menor hace algo indebido ahí y lo coge la policía, ¿quién va a ir preso? Papá. Entonces, si es lo secular, es así. Imagínese en lo espiritual. Participante. ¿De qué edad, hermano? RM. Cualquier edad. Usted está en su casa. Es el responsable. Digamos que tiene en casa a un hombre de 50 años, por ejemplo, y él mata a alguien. ¿Qué le pasa a usted? Primero lo investigan. Segundo, que es posible que si usted conocía algo de su tendencia de asesinar, se hace cómplice. Ahora, si en lo secular es así, imagínese en lo espiritual. Si él es santo. Tengan su casa en control y santidad. Sea un hogar de Dios. Sea algo santo. Sea el templo de Dios. La iglesia de Dios, que sea ahí. ¿Entiende? La iglesia real, que se cumpla. Tenga el control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque viene la bendición de Dios. El reino de Dios es para aquellos que lo arrebatan. Tenemos que tener autoridad y ser la autoridad. Entonces, el reino de Dios es para aquellos que lo arrebatan. Tenemos que tener autoridad. Y ser la autoridad. Y cuando vemos que no quieren obedecerlo, tome el control. Y si se les resisten u objeten, usted falló allí. Usted tiene que hablar con su hijo y decirle, Hijo, porque te amo, tomo el control de esto. O lo otro. Y si se resiste, se lo quita. Actúe. Actúe. Yo a mi hijo lo amo, pero cuando lo llevo en el carro, a veces quiere hablar cosas que va en contra de las cosas del Señor. Le digo, Hijo. Acá en mi carro usted no va a hablar cosas contrarias a mi Señor Jesucristo. Te lo prohíbo. En mi carro tienes que respetar, yo a mi Señor lo amo. Y no me vas a ofender ni a mí, ni a mi esposa, ni a la esposa de Cristo, ni a mi música cristiana. Entonces, es igual en mi casa. En mi casa no vas a ver a mi hijo jugando Nintendo, ni jugando Pokémon. Ahí no se ve nada de esas cosas. Ni si es mandado por la escuela. Porque en la escuela le he mandado a leer Harry Potter. Y se lo prohibí. Me mandaron a llamar a la escuela. Y yo fui a hablar. Mi casa no la va a demonizar. Por el pecado, no. Porque Dios se aparta y entran los demonios. Y están ahí campantes los demonios en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en tus familiares. Y están por un simple pecado. Por no tomar las cosas de Dios en serio. Si Dios dice no es no, cueste lo que cueste. Entonces es un tema delicado. Hay que tener mucho cuidado. Pero cuide la casa, ¿de acuerdo? Cuidarse de andar con gente peleonera. Hay que cuidar nuestro testimonio. Participante. Hermano, una pregunta. Nosotros antes de conocer a Dios, comprábamos lotería. ¿Eso es malo o no es malo? Herme, juegos de azar. Yo también jugué muchas de esas cosas. Nosotros ponemos la confianza en Dios. Ya. Él es dueño de la plata y el oro. Nosotros confiamos en Él. Herme, está escrito en su palabra. Considerad los lirios del campo. Cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así, como uno de ellos. Dependemos de Dios. Y si nosotros ponemos la confianza en otras cosas que no son de Dios, desviamos nuestra fe. Participante. ¿Qué pasa en hogares separados cuando uno de ellos instruye al hijo en la palabra de Dios y la otra que está apartada, no? Participante. ¿Qué puede hacer el creyente ahí? RM. Orar. Bueno, hermano. Aquí nosotros damos consejería familiar para esas cosas. Hay personas que están así, producto del pasado, porque no conocen la palabra de Dios. O por yugo desigual. El pastor le dice, no te cases ahí. Y el otro no hace caso. Y los resultados, por ejemplo, es que una de ellos quiere bautizar al hijo en el catolicismo, lleno de imágenes e ídolos. Y el cristianismo no quiere eso. O quiere colocar a la Virgen María aquí en mi cuarto o cosas como esa. Imagínese, todo el resultado por una mala decisión así. Pero todo tiene solución. 10-5-11. Los videojuegos de luchas. Hay mucha gente demonizadas por videojuegos. Padres tengan control. Hay padres cristianos que hasta le compran toda clase de videojuegos. En ese campo de videojuegos, podría predicar todo un día. Son puertas que hay. Por darles una temporal alegría a sus hijos, están demonizando su casa. La mayoría de estos juegos son demoníacos. 10-5-12. Los abortos. Hay abortos que usted cometió o aconsejó a alguien. Hoy en día, él abortó con las pastillas del día siguiente. Están cometiendo asesinatos de niños inocentes. Cada vez que usted tuvo relaciones sexuales y estando en el periodo fértil, empezó la vida de esa criatura. Y el día siguiente tomó pastillas. Mató esa criatura. Eso es asesinato. Yo también estuve en eso cuando estaba en el mundo. Dios ya me perdonó por eso. ¿Sabe? Este ministerio es lindo. ¿Sabe por qué? Porque usted aprende a arreglar su vida, a confesar sus pecados y a sacar sus demonios. Empieza una vida plena en Cristo Jesús. Varios dicen, oye, ¿entonces hay una solución? Sí, Jesucristo, aleluya. Participante. Hermano, cuando uno se opera para no tener bebés, erreme. Bueno, Dios es el que da la vida. Dios bendice cuando sí y cuando no. Esa decisión es una decisión humana. Y eso es lo mismo que sustituir a Dios. Lo mejor es pedir perdón al Señor. Dios hace la obra perfecta. Lo mejor es que los esposos trabajen en el dominio propio, la templanza, el método del ritmo. Cuando la mujer no está en periodos de fertilidad. 10.5.13. El acto sexual por los lugares del cuerpo indebido. Cada miembro tiene su función, un propósito por el cual fue creado. El ano es para defecar y nada más. La boca es para ingerir alimentos. He encontrado demonios que entraron por esos lugares e incluso les estaban enfermando esas partes. Así que si a usted le duele mucho la garganta, recuerde que tragó. Por lo tanto, hacer cosas indebidas es pecado. Hay que tener cuidado. 10.5.14. Las violaciones también son puertas, forzadas o intento. El juego de niños de mamá y papá, todo es puerta de pecado. Entonces, desde niño, hay inclinaciones o desviaciones. Pecados son pecados. 10.5.15. La idolatría. Hemos mencionado puertas que uno ve como no comunes. Además de otra puerta que es la idolatría a santos o personas. Personas que idolatran a personas, cantantes, actores. La esposa idolatra al esposo o el esposo a la esposa o carros, trabajos. Es quitar el primer lugar a Dios y dárselo al trabajo. La novia, la esposa, los hijos, hobbies, deportes, etc. Si continuamente deja los días de reunión de la iglesia por cualquier otro asunto, hay idolatría. Otras puertas son las brujerías enviadas. Satanismos, catolicismo, horóscopo, la fornicación, el adulterio, bestialismo, sexo con animales, lascivia, masturbación, pornografía, homosexualismo, prostitución, lesbianismo. Por las anteriores puertas entran bastantes demonios. 10.5.16. El traer objetos inmundos a casa. Aunque sean traídos conscientemente o inconscientemente a nuestra casa, producen maldiciones. Ejemplo, los peluches obtenidos de las máquinas de monedas. Una persona da testimonio que sacó un peluche de estos y venía poseído, pues los dueños de las máquinas lo habían pactado. Entonces, introducido a la casa acarrea maldición. Aunque usted ore y ayune, y si este objeto está, el demonio no se va. Él está trabajando con pleitos familiares, ruina, problemas, etc. Lo que hay que hacer es echarlo fuera en el nombre de Jesús. Bueno, todo lo que son imágenes son maldiciones. El catolicismo está lleno de esas cosas. Por ejemplo, el rosario, pero los fieles desconocen eso. También fotos de objetos orientales. La mayoría de los objetos hindúes son cosas dedicadas a sus dioses. Los demonios están alrededor de los objetos, no adentro. Habitan en el lugar donde está ese objeto. Elefantes para la suerte, Buda, cofres, son elementos que son de dedicación a dioses paganos. Muchas cosas indígenas en México y en otros países también. El hacha, la herradura, la mata de sábila, son todas esas cosas que yo vi y viví cuando estaba en el mundo. Tenga la seguridad, hermanos, que al lado de esas cosas hay demonios. El día que sacó todos los objetos e imágenes que tenía en la casa, el niño se sanó. Testimonio de una mujer que su hijo de 7 años le daba ataques epilépticos, que se caía por las escaleras en la escuela. Ella vivía en Francia. Le recomendé que sacara toda una serie de objetos. Ella era católica. Y el día que sacó todos los objetos e imágenes que tenía en la casa, el niño se sanó. Nunca más le dieron ataques. Entonces los demonios no están jugando y Dios tampoco juega. Cuando Dios dice, saca eso, saca eso. Cuando Dios dijo al pueblo de Israel, que salgan de Egipto, que yo voy al frente. Cuando vayas allá, destruye todas esas malas costumbres y no le entregues tus hijos y tus hijas, porque entonces ellos irán aprendiendo las costumbres paganas. Adorarán a los ídolos y ellos te invitarán a comer la comida dedicada a esos ídolos. Eso es anatema. Es pecado. Eso es delicado. No traiga objetos a su casa. Nada, creo. No acepte cuentos. Cuando usted llegue a su casa, límpiela. No tenga cuadros indebidos u objetos. Yo tengo una prédica de cómo limpiar la casa y la iglesia. Un ejemplo. La amiga le regaló un muñequito, pero usted sabe o sabía que la amiga le tiene envidia por el esposo. Y usted se queda con el regalito, porque es bonito. O recordar a la amiguita. Tenga por seguro que ese regalo viene trabajado. No crea ese cuento. Lo más seguro es que la amiga le dio una oración para destruir su hogar, o finanzas, o algo. Bote. Destruya el regalito. No regale para no pasar esa maldición a nadie. Y antes saque al demonio que está ahí. Esta es brujería. Son cosas dedicadas. Diez, cinco, diecisiete. Las prendas que visten. Cuiden su casa. Saber que está escrito en las prendas de vestir. Si no lo sabe porque está escrito en idioma extranjero, mejor pregunte o no ponérselas. A mi esposa le regalaron cosas. Y me preguntó por ellas. Yo le dije. Lo boté porque le vi algo raro a ese muñeco. Soy el responsable de la casa. Yo cuido mi casa. Ustedes limpien todas sus casas. Sugiero no tener muchas cosas en las paredes que compraron sin saber. Muchas de ellas pueden estar dedicadas. Ustedes estén alertas. Para aprender la maldad no hay que ir a la escuela o a la universidad. Eso está ahí. Muchas veces no hay necesidad de pagar ni nada. Donde sea enseñan. Diez, cinco, dieciocho. Palabras de maldición. Maldecir. Que no es solamente decir yo te maldigo. No. Maldecir también es decir mal a alguien o de alguien. Ejemplos. Eres una tonta. Usted no sirve para nada. Eres un imbécil. Usted no se va a casar. Siempre malogras las cosas. Malogras la comida. Eres una gorda. Eres un flaco. Tienes mala suerte. Eres un desgraciado. Eres un desdichado. Maldito, etc. Parece simple o normal, pero no es así. Se está condenando a la persona. Usted iba a la escuela y no aprobó el examen. Y el profesor le dice. Eres un bruto. Te entra un demonio de bruto. De hecho, a nadie le gusta que le digan algo feo, aunque sea con cariño. Ejemplos. Mi gordita. Mi negrito. Mi chiquita. Mi viejito. Mi chanchita. Etcétera. Hay que cambiar el lenguaje. Nosotros bendecimos. Todo lo que digamos sea bueno. Que las personas reciban bendición por nuestra boca. Ejemplos. Qué responsable eres. Eres inteligente. Qué tierna eres. Etcétera. Dios dice. Sean santos porque yo soy santo. Recuerde. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos luz. Somos lámparas. Nación santa. Real sacerdocio. Y tenemos que actuar como tal. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así también nosotros andemos en este mundo. No para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No mi palabra, sino la palabra de él. No mi lenguaje, sino el lenguaje de él. No el de mi vecino, sino el de él. Lo que diga la palabra de Dios es lo que voy a decir yo. Participante. Pastor. Cuando uno vive con los padres solteras sin conocer a Dios. Y sale embarazada del novio. Y decide irse de casa. Los padres se enojan. Y la tratan mal con ira. Y le dicen palabras con ira. Descarga palabras fuertes. Muchas palabras hacia el hijo o la hija. Eso es maldición. RM. Claro. Están maldiciendo. Una cosa es airarse o molestarse. Y otro asunto es dejarse llevar por la ira. RM. Airaos, pero no pequeís. Pero si sigo diciendo malas palabras, sigo maldiciendo. Si me enojo, le pido perdón a Dios, a la persona y me perdono. Y sigo caminando en fe. Participante. Si la joven que salió embarazada no estuvo. ¿Presente ni escuchó directamente las palabras de ira de los padres? ¿También es maldición? RM. Por supuesto. Es maldición. Primero, porque ella ofendió a sus padres con el embarazo, fuera de matrimonio. Segundo, porque se fue de casa, sin el consentimiento debido. En ambos casos, ella ofendió a Dios y a sus padres. Entonces, los demonios se encargarán de perturbar al bebé y los nuevos padres. Recuerdan que el Señor dijo, Tienen quien los acusa, Moisés, la ley. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos y llenos de prosperidad, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Lo ve? Entonces, ¿quién cree que ejecutarán la maldición? Claro, los demonios. Ahora bien, aunque usted no escuchó sus palabras de maldición, Esta fue enviada, y junto a ella van los demonios a ejecutarla. El mundo espiritual es muy delicado. Por eso hay que hacer las paces con todas las personas. Por ejemplo, una persona está en otro país y nos manda maldiciones. Si no estamos en Cristo, nos afectan. Pero si estamos caminando en santidad en Cristo, no nos pueden afectar. Entonces, si la persona maldijo, los demonios salieron a ejecutar. Si la persona bendice, los ángeles salen a ejecutar la bendición de Dios. Los ángeles salen a ejecutar la bendición donde esté la persona. Aunque tenemos el privilegio de tener a Jesús y Él nos perdona, tenemos que mantenernos limpios pidiendo perdón por las cosas que hacemos, sabiendo que no están bien, y perdonando a los que se equivocan contra nosotros. Hay gente que dice o canta, te machaco la cabeza a Satanás. Esas cosas no hay que decirlas. Hay gente que se enfrentan con el demonio producto de pleitos con su misma pareja, y no hay necesidad de eso. Todo tiene un orden, dice el demonio. ¿Pero qué culpa tengo yo? Si esta persona anda en pornografía, maldiciendo y anda en pecado. Hay que buscar la causa. Todo tiene una causa. Yo estoy aquí porque me enviaron. Así me dicen a mí en las liberaciones. ¿Quién te envió? Fulana de tal. ¿Por qué te envió? ¿Por qué esta persona hizo esto y lo otro? Lo que sea. Ellos están cumpliendo. Hay que buscar la causa. Todo tiene una causa. Hay que tener cuidado y estar en santidad para echar afuera a estos demonios. 10-5-19 Atar a los principados, adorar a María, San Alonso, San Gregorio, Negro Felipe, etc. 10-5-19-1 Imposición de manos estando en pecado. También es delicado, porque la otra persona puede estar llena de demonios, y es muy seguro que se pasen a usted, y los de usted a esa persona. Usted, hermano, si ve que ese líder el cual está bajo autoridad está en pecado, no se deje imponer mano de él. Hay pecados que son fáciles de descubrir, como por ejemplo, Si usted ve que ese líder o pastor es violento, orgulloso, airoso, o anda con miradas de lascivia o cualquier indicio, por favor no se deje colocar sus manos en la cabeza, porque al estar o colocarse usted en posición de sumisión, y el líder de autoridad, los demonios aprovechan y se les pueden pasar algunos, y cuando usted menos se da cuenta, hace o practica ese pecado del líder. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Por ejemplo, le dijo una persona a la pastora, antes de ser creyente, que su negocio iba a ser próspero, y le impuso las manos, y el resultado fue que su negocio se vino abajo. Le envió un demonio que fue el que hoy salió. Encontré líderes en iglesias colocando demonios, demonizando a muchos de la iglesia. Todo al que estos líderes impusieron manos fueron afectados. Yo he estado liberando a muchos de ellos. Participante, el pastor es quien tiene que imponer las manos, ¿verdad? RM, sí, aunque podría ser otros líderes, pero tenga cuidado. Si usted ve a un pastor con ira, con rencores, hermano, hermana, no se deje imponer manos. Parte de esos demonios van a pasar a usted. No todos. No han sido liberados totalmente, y vienen con ellos demonios de lascivia, lujuria, orgullo, divisiones. Ejemplo, si un pastor está en adulterio, lo más seguro es que también los demás líderes y miembros tienen demonios porque están bajo la autoridad del pastor y les ha transferido esos demonios. Esa iglesia está llena de demonios. Existe también pastores que andan empleados y queriendo divorciarse. Entonces, entra a la iglesia el demonio de divorcio. Y en la iglesia, ahí los hermanos, hermanas, empiezan a divorciarse. O si empieza el chisme, toda la iglesia anda en chisme. Tenga mucho cuidado con las personas que traigan a la iglesia, ya sean evangelistas o cantantes, porque muchos de ellos, no todos, no han sido liberados totalmente. Y vienen con ellos demonios de lascivia, lujuria, orgullo, divisiones. Hay que tener cuidado. En la iglesia donde me reúno, no todo mundo impone manos. No todos pueden servir. La persona debe estar en santidad y también su casa, caminando correctamente. Es muy común ver una iglesia que traen evangelistas o cantantes haciendo campañas sin estudiar bien su vida personal, sus frutos. Y si después notamos que hay discordias o problemas dentro de la iglesia, posiblemente la causa fue la llegada de esa persona. Pudo haber traído demonios. Además, muchos no creen que un cristiano pueda tener demonios. El pastor tiene total responsabilidad en la iglesia, en el cuidado de las ovejas del Señor. No cualquiera puede imponer manos, poniéndole demonios más bien. Hay que tener cuidado. La iglesia en que me reúno está creciendo porque la gente ve que hay santidad, transformación y señales y prodigios. Las mujeres que no podían tener hijos, ahora todas tienen hijos. La gente escucha buena palabra y se va transformada con muchas señales y prodigios. La palabra obra transforma y sana. 10-5-20 El no diezmar Si usted diezma está en bendición, siempre y cuando usted esté con ingresos, hay que entregar lo que no es de uno. Debe diezmar. Y lo que es de uno, quedarse con él y administrarlo de buena manera. Y si lo que hay que darle a Dios es ofrenda, pues entonces se le dará ofrenda. Y si quiere apoyar el ministerio de Cristo Libera de Roger de Muñoz, apóyelo. He encontrado varios demonios por no diezmar. 10-5-21 La drogadicción Las drogas como la cocaína, la marihuana, cigarrillos, etc. 10-5-22 Sermones de prosperidad financiera Lo más seguro te van a entrar esos demonios que te harán amar el dinero. Muchos de esos demonios yo los he encontrado. 10-5-23 Prometer y no cumplir Ejemplo Si el pastor pide en la iglesia una ayuda para tal cosa, y usted dice que sí sabiendo que no puede, es mejor decir que no y estar bien ante Dios, porque mi Señor es santo. 10-5-24 La música general del mundo El rock Música de Michael Jackson Cuando andaba yo en el mundo, yo escuchaba a Michael Jackson, y le tuve que pedir perdón al Señor, y ordenarle a los demonios que salieran, y tenían que obedecer. Recuerde las letras de pena Tristeza, rebelión, lujuria, lascivia, blasfemia Rencores, odios, vergüenzas, venganzas, y demás que contienen las letras de las canciones. 10-5-25 Otras puertas El no perdonar El robo La ira La crítica El yoga Las artes marciales Los chismes Las sectas Testigos de Jehová El mormonismo Pedir fuerza y poder en el lugar equivocado La gente que va al gimnasio o practica zamba Cuidado con los movimientos sensuales Practica zumba Cuidado con los movimientos sensuales 10-6 Un consejo Vuelva a leer este capítulo y vaya renunciando uno a uno cada puerta que usted abrió, y aun aquella puerta que no esté aquí colocada, pero que usted la recuerda, y luego eche en el nombre de Jesús, los demonios que posiblemente estén ahí. Mensaje para recordar Donde hay enfermedades, casi siempre hay demonios, y donde hay demonios, hay enfermedades. Son consecuencias de actos de nuestros antepasados. Los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, han cometido pecado y han pasado a nosotros. Los traumas, producto de accidentes o emocionales físicos, son entrada para los demonios. Dependiendo de lo que hablemos, se meten maldiciones sin pensarlo, o le dicen a uno palabras y esas palabras son maldiciones. Hay gente que andan con ira. Se ve mucho en los jóvenes, pero es resultado que papá era enojón, mamá era enojona. También son demonios que están allí. El problema es el pecado. Tenemos que dejar el pecado. Y para eso murió Jesús en la cruz del Calvario. Usted dice, Señor perdóname en el nombre de Jesús. Y usted sigue haciendo lo mismo. No, no. Él es santo. Él no nos va a dar cargas que no podamos llevar. Si usted tiene un familiar que fue o es satanista, hermano, hermanas, escúcheme bien. Lo más seguro que usted también ha sido pactado, porque ellos dedican a su familia a Satanás. Es que el diablo no quería que ustedes supieran estas cosas, porque el conocimiento es importante. Él llevó todas las maldiciones de la gente, también iniquidades, que son los pecados más grandes. Los padres son responsables de su casa. Y si la mujer está sola, ella es responsable de su casa. Si nosotros ponemos la confianza en otras cosas que no son de Dios, desviamos nuestra fe. Este ministerio es lindo. ¿Sabe por qué? Porque usted puede arreglar su vida, sacando esos demonios, empieza una vida plena. Lo que son imágenes son maldiciones. El catolicismo está lleno de esas cosas, como el rosario. Pero los fieles desconocen eso. Ustedes limpien todas sus casas. Sugiero no tener muchas cosas en las paredes, que compraron sin saber, muchas de ellas que ya están dedicadas. El mundo espiritual es muy delicado. Por eso hay que hacer las paces con todas las personas. Si la persona que lo va a liberar no está en santidad, le podría pasar demonios a usted. 11. Creación de un equipo de liberación. Es vital establecer en cada iglesia un equipo de liberación que ministre a sus miembros, incluyendo familia pastoral. Es decir, a todos los que conforman el cuerpo de Cristo. En este capítulo se darán las pautas básicas para su conformación. 11. 1. Características principales en un ministro de liberación. Dentro de este, como de todos los ministros o trabajos seculares, es necesario contar con un perfil que le permita a una persona ejercer dicho ministerio, para que la labor no se convierta en una cuestión de emociones. Ya que una vez iniciando un ministerio para Cristo, inicia el proceso de evolución, en donde se va capacitando, por medio del Espíritu Santo, justo para el servicio, lo cual debe ser de manera constante, permanente y con plena conciencia, seriedad, responsabilidad social y amor. Es un ministerio de muchísima responsabilidad, ya que entra en terrenos espirituales reales. El ejercicio del ministerio de liberación no es una novedad, ni una novelería. Por el contrario, es un ministerio de muchísima responsabilidad, ya que entra en terrenos espirituales reales, en los que se comienza a visualizar la verdadera situación de la humanidad, respecto a la bondad y a la maldad, con relación al estado de vida abundante o de miseria que realmente vive el Hijo de Dios, y las raíces exactas que se deben desarraigar, y por lo tanto se enfrenta directamente con el sembrador de esas raíces. La buena noticia es que un simple sembrador, llamado Satanás, nada puede hacer cuando el dueño del terreno es quien ordena la limpieza de este ser, por medio de la sangre de Cristo, la que fue suficiente para esta obra definitiva. El dueño del universo, el dador de la vida, el dador de la libertad y sobre todo la sangre limpiadora, la cual una vez reconocemos su poder, comenzaremos a valorar, literalmente como el tesoro más preciado que poseemos los hijos de Dios. No porque tengamos en poco la salvación, sino todo lo contrario, porque comenzamos a apreciar lo valioso de la verdadera libertad en Cristo. Comenzaremos entonces a analizar quienes no deben ejercer el ministerio a partir de las instrucciones de nuestro manual de vida, la Biblia. En este capítulo, como en todo el libro, haremos uso de la versión Reina Valera 1960. R.V. Hechos 19.13.20 Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. 16.13.20 En quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Así mismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No toda persona puede ejercer el ministerio de la liberación, dado que se enfrentan a una situación de extrema seriedad, y es precisamente por lo delicado del asunto, que debemos tomar este ministerio con gran responsabilidad y santidad. Comprendiendo que es la sangre de Jesús, que no solo nos devuelve la vida, nos hace hijos de Dios, y además, nos devuelve la libertad de la cautividad del pecado. R.V. Romano 6 Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. R.V. Romano 6 R.V. Romano 6 R.V. Romano 6 R.V. Romano 6 R.V. Romano 7 R.V. Romano 7 R.V. Romano 6 R.V. Romano 6 Gracias. Gracias.